Bueno gente bonita, estamos ya con la parte 2 de este vlog. Seguimos aquí en el parque de tulipanes. Vamos saliendo y estoy viendo que si se pueden comprar las flores o no. Quiero llevar unas flores a la casa. Pero hay un lugar donde las puedes comprar. Miren que flores tan bonitas. Bueno, no se podían comprar las plantas ahí. Así que voy a ir al jardín botánico que está al opuesto de aquí. A ver si puedo encontrar plantas ahí. Si no, voy a ir a otro lugar donde venden plantas. Pero espero que haya en el jardín botánico porque hay muchas, muchas especies de flores. Y ahorita es la hora que uno tiene que sembrar, poner sus plantas, sus flores en casa. Quiero también sembrar ya las cosas que me traje de México. Las calabacitas, los chiles, los tomatillos. Y ahorita empieza a ser temporada. Me estoy esperando a que haya un poquito más de humedad en la tierra. Y que esté un poquitito más caliente. Porque todavía en las noches hace frío. Entonces no quiero arriesgar esas plantas. Pero estoy viendo si las planto allá en mi terreno. A ver, ¿ustedes qué opinan? Las planto en mi terreno y se las encargo a la gente que vive ahí que se dedica a eso. Para que crezcan. Porque la verdad es que yo no soy buena con plantas. Ni plantando ni nada. Se me muere todo. Oh, hago el esfuerzo y las planto en mi casa. Y luego las trasplanto allá. Bueno, ustedes díganme qué debería hacer yo con las semillas. Porque la verdad es que no las quiero desperdiciar. Son de esas semillas preciosas y preciadas, ¿no? Que me traje de México. Y no quiero que se me vayan a dañar o que se vaya a dañar la planta. Porque por una cosa o por la otra. Entonces, bueno, ustedes díganme qué debería hacer para hacer eso. Porque ya quiero empezar a lo mejor en abril a plantar eso. Ahorita por lo pronto lo que quiero es comprar plantas. Para ya empezar a tener más plantas en mi casa. Unas flores bonitas. Y empezar a donar con la felicidad de la primavera. A ver el día que vendían. No sé qué sea. ¿Qué? ¿Beriani? 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 Hola, las palomitas. Está todo su esplendor, ¿eh? We should go there, Kuchi. We should take kids there, ¿no? To the dancing fountain. Vamos a ver si los llevamos allá a los niños también. ¿Ahora hoy? ¿Ahora hoy? Hola, no, no, ¿cuál es el color? Vamos a ver si el día de hoy está abierto para llevarlos. Quebrío. Más BDN. Vamos a ver si está abierto para llevar a los niños. A ver si hoy o el fin de semana. Panicuri. Ah, eso es muy bueno. Esto es muy bueno. Es el bendito Kulfi. A mí no me gusta el Kulfi, pero es una nieve muy popular de aquí de la India. Dice, pero es que él estaba vendiendo garbanzos. Dice, ya estoy vendiendo nieves. Al señor Feroz lo reconoció. Ah, ¿qué? Ya, ya, ya. Ah, ya. A nuestra casa que vende el garbanzo allá. Tiene doble negocio el señor. Ahí es donde voy a comprar las verduras. Es de Bihar el señor. Se llama Santosh. Entonces, de día vende ya y de aquí a la tarde se viene el Kulfi. Otro snack favorito aquí en India. El bilpuri. El bilpuri. Ay, me encanta el bilpuri. ¿Qué era bilpuri, Kuchia? ¿Qué era? 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 Otro snack popular de la India. El bilpuri. El bilpuri. Y ya sé que me van a decir que estoy sirviendo con las manos. Qué sucio. Las cosas en India son así. Las cosas en India son así. Si no comen así, no comen. Se mueren. Se mueren de hambre. ¿Hamen? ¿Qué es? ¿Qué es el bilpuri? Sí, claro. ¿Qué es el bilpuri? ¿Qué es el bilpuri? Vamos a darle la cuchara de la muerte. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿No me morí? Está muy bueno. ¿Qué es mi? Ay, sí. ¿Qué es el bilpuri? No, no, no. ¿Deje de poco? ¿De qué es el bilpuri? ¿De qué? ¿De qué es el bilpuri? ¿De qué es el bilpuri? No necesito piase. ¿Ese es el problema? Es un problema. ¿Qué es el bilpuri? ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué es el bilpuri? ¿Pero es que quiere uno pero sin cebolla? Digo que coma con cebolla, está muy bueno la verdad. Dice que no, que tiene alergia, está mintiendo, no tiene alergia la cebolla. No se preocupe que le prepara uno sin cebolla. Está muy bueno gente bonita, ya sé que aquí las costumbres en India no les gustan a ustedes, yo ya estoy acostumbrada, tengo ya muchos años aquí, ya no soy nada piqui con la comida, digo bismillah en el nombre de Dios y para adentro, aparte está muy rico. Y es un snack pues se puede decir un poco saludable. No sé ustedes qué opinan, será saludable el snack, es arroz inflado, jitomate, cebolla, pepino, limón, un poco de masala, eso es lo que es este snack. Y está preparando feroz. Está maquillando que porque le puso citapate y se quedó el muchacho. Mmm, ya oye. Tengo que agarre el teléfono para que lo muestre a mi sogra. Tiene buena mano el amigo Pues ya disfrutamos de nuestro snack también De una vez Seguimos caminando Me puse este hijab Que no es hijab originalmente Es du pata de este traje Pero para recombinar Estamos en el jardín botánico Pero no hay nadie Entonces digo, pero creo que todos están trabajando Allá en el jardín de tulipanes Entonces no hay nadie aquí para comprar flores Vamos a ir a ver otro lugar Donde no específicamente es aquí Pero aquí es donde compré la vez pasada Pero digo, pero sí que está comprando Pero dice que no es para él Es para el niño Que está vendiendo plumas ¿Qué es eso? Pulpe Ah, nieve Faluda Faluda Ah, ok, ok Faluda Esa nieve es muy rara A mí no me gusta Pero aquí es favorito Niña Ah, así que está le ponen chocolate bueno seguimos aquí todavía pero se está hablando con mi sagra hable y hable con mi sagra quiere ver todo lo que hay aquí dice que ya se quiere regresar a cashmere entonces andan discutiendo eso también que a ver cómo se viene porque ya saben que mi historia no puede viajar sola pues digo sola porque se fue a calcuta sola pero nada más hacer un vuelo y no tiene conexión entonces para que ella se venga a cashmere más bien tiene que llegar primero a delhi y luego de delhi otra vez que la manden para acá entonces es un poquito complicado pero igual estamos viendo cómo cómo hacerle pues para que ya se venga que le digo que ya esta temporada que ya no quiere estar en calcuta porque justamente ahorita en calcuta empieza a llover y hace calor húmedo entonces ya saben que mi sagra le corre el calor le corre al frío y por eso está así pero bueno seguimos caminando vamos a ir a buscar un lugar para comprar plantas y de ahí vamos a ir por los niños a la escuela y a lo mejor vamos a ir a comer a algún lugar porque ya 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 con lo que tengo aquí afuera ya no me da tiempo de cocinar aparte que he cocinado toda la cena y también es justo y necesario ir a comer a veces no no lavar trastes no estar complicándonos entonces pues vamos a ir a comer a ver qué no sé pero primero lo primero vamos vamos a ver qué plantas nos encontramos pero va a ir a la mezquita que está aquí y yo voy aquí a ver las plantas ay no qué bonito bueno son las plantas para dentro de la casa quiero algunas y voy a llevar unas para el exterior también pero no sé qué plantas no sé cuál llevar ese tipo de planta no hay más chiquitas que estas y quiero llevar unas plantas chiquitas también como pequeñitas para adornar pero no sé cuáles bueno yo llevo varias plantitas y algunas flores también nada más que estoy llevando para que tengo colgantes estaba buscando esos pero miren tiene mucha variedad de florecitas también y estos árboles qué bonitos árboles, es de rico déjenme ver qué más puedo llevar flores también miren el naranjo en mi cuenta son las de allá son las que compramos estas plantitas en mi cuenta son las de allá la escuela, estamos por los niños Aire y Hamse todavía no salen, salen ahorita en 15 minutos pero ya los niños de la edad de Ibad ya salieron me voy a dar la sorpresa a Ibad de que yo llegué por el ya había Ibad Ibadu 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 Aire a Hamse todavía le faltan 15 minutos para salir así que vamos a esperarlos aquí Ibadu Ibadu está en kinder entonces ellos salen más temprano Un perrito que les mostré el otro día Ibadu 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 Un perrito especial para su nieto Ibadu 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 I tam Terminamos de comer y pues seguimos aquí todavía, vamos a regresar otro día a tomar café o algo pero ya en la noche para ver la vista también de noche que sabe muy bonito, pero por el pronto ya nos vamos de aquí porque ya estuvimos un buen rato, ya todos comimos y disfrutamos del día. Música Vamos a la casa y Aira va a terminar de hacer unas cosas que iba a hacer ayer y yo voy a hacer chai para peor. Mami, es mi tren. Yo voy a hacer chai, lo voy a preparar chai, pero tiene un dolor de cabeza, ha traído la presión alta estos días, no muy alta, la ha traído en 130, pero eso le da dolor de cabeza. Entonces también por eso nos regresamos temprano para que reposara y yo te le hiciera un chai. Así que, vamos a preparar el chai. Viste a mí... Ahorita, bueno, le preparo el chai y me voy a poner a sacar las plantas porque esa no es la cacuela. Aunque ahorita ya está siendo pues fresco, entonces no pasa nada. Pero sí hay que sacarlas ya. Me preguntan por mi receta de chai. La tengo aquí en el canal, es cuestión de que busquen el video, pero ahí está en el canal cómo hago yo el chai. La receta, cuando lo preparen en casa, con las alternativas también las di, entonces ahí lo pueden encontrar. Muy sencillo. Preparar el chai, la verdad no tiene mucha maña. Nada más que ahorita le estoy agregando a Feroz, poquita canela. Y en cada uno. Ahí está Mushi. Quiero agarrar a Mushi. 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 Toma, mira Mushita. Ya quedó el chai. Se lo voy a llevar a Feroz. Por acá anda Mushi. Mushi. Sushita es aquí. ¿Qué chiquita tiene? ¿Ahora? ¿Y tiene alas de Sushita a la madre de ahí? Sí. ¿Qué te gusta? ¿No? ¿No? Mushi. Tres las flores. ¡Gracias! 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 ¡Huelen delicioso! ¡Ay! ¡Me dan ganas de comérmelas! ¡Huelen a tierra! Y a flores y a todo ¡A todo lo bonito! Estas van así Estas son petunias Me dijeron que son petunias Bueno voy a trasplantar esto ya A ver si no se enojan las flores Porque a veces las plantas se enojan Cuando las cambias de lugar O las cambias de maceta Tienes que estarlas checando Que no se sequen O que no se pongan tristes Eso es lo que me explicaron Tengo otras dos petunias Me faltó una Mañana la compro Y estas son para la casa Estas son para dentro de la casa Llegaron los primeros gorriones Ahí les dejé comidita en la casita Y van y comen ahí Que lindo Bueno ya terminé de poner las plantas Pero voy a tener que comprar Maceta para estas dos Porque a mis macetas No les quedaron a estas Así que tengo que comprar Las macetas a ver si mañana O pasado las compro Y necesito comprar otra petunia Para la de acá Y ya Ah bueno y el jardinero También tiene que venir en estos días Por si me preguntan A darle una arregladita al jardín Muy bonita Pues ya regresamos a casa Ya estoy aquí Ahora sí que ya terminando De hacer mis cosas Porque me preparo Ahorita en la noche Para mañana en la noche A los niños Quería decirles y agradecerles Por la recomendación de los rollitos A la que me lo dio Muchas gracias Porque a los niños les encantaron Y justamente ahorita Les voy a prepararme Que aquí tengo todavía apoyo Para hacer otros rollitos Y ahorita me voy a poner a cocinar Ya se fueron los niños a dormir Ya cenamos Ya Toda gente bonita Así que me queda prepararme Y también irme a acostar Bueno No me acoso todavía Me pongo a ver una serie con Ferozo Vemos una película a esta hora Y ya luego a dormir A estar en el vlog Que les subo justamente ahorita Pero bueno gente bonita Espero que estén muy bien Les agradezco por acompañarme En un video más Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Hasta luego Bye